Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos entonces Capri, vamos a ver qué lecturita hay para ti para el día de hoy. ¿A quién le puede estar resonando la lectura de hoy? ¿Qué energías pueden estar cambiando de ayer para hoy? ¿Será que hay algo que ha cambiado? Vamos a ver entonces las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés. Vamos entonces a ver qué nos quieren decir. Antes, mira, se me cayeron, se me voltearon justamente o se me salieron del mazo tres cartas, las que necesito. Y te están hablando aquí que, mira, están hablándote de un proyecto para dentro de un año. Te están diciendo que te prepares para dentro de un año. Algo que puede venir para ti importante. También te están hablando qué te parece de un amor romántico. Fíjate tú aquí, mira esto, mi querido, me contento mucho por ti. Un amor romántico y que la meditación va a aportarte alguna respuesta. Trata de preguntarle a tus guías haciendo meditaciones cuál es ese proyecto que tú tienes para dentro de un año. Que te lo vayan, que te vayan dando los preliminares, que te vayan poniendo los comerciales, que te vayan dando un adelanto de qué es lo que puede pasar dentro de un año. Un proyecto que tienes algo importante que va a suceder de aquí a un año. Es bastante tiempo, cierto. Pero mira, por algo te lo están poniendo para dentro de un año. Vamos a sacar aquí más carticas. Vamos a ver qué otra cosita nos quieren decir. Capricornio, vamos a ver aquí. Siento que esta lectura como que va a ser bien, pero bien interesante. Vamos a ver aquí, no sé. Tengo esa sensación. Se me cayó esta carta. Voy a sacar una sola porque no voy a sacar todas. Ajá. Mira, aquí está el ángel Daniel. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen con estas cartas de la abundancia. Los ángeles de la abundancia. Se salió esta y ahora sí. Mira esto. Oye lo que hay acá. Ya te hablé con respecto a estos primeros angelitos. Ahora mira lo que te quiere decir aquí tu ángel Daniel. Soy el ángel del matrimonio. Y en estos momentos te estoy ayudando. Oye bien, ¿te recuerdas que te dije dentro de un año? Uno no sabe al que le pueda resonar. Hasta ahí no digo más nada. Es el ángel del matrimonio. Por algo te está saliendo ese ángel. Y aquí en los ángeles de la abundancia dice palabras de abundancia. Posees la capacidad de manifestar la abundancia de una manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas. Describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas. Y eso es lo que te atraerá para ti y para los demás. Vaya, 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 ¿ok? Así que ponga atención a todo esto. Sobre todo este ángel. Ángel Daniel. Ayayay. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir aquí las cartas. Vamos a ver qué situaciones. Entonces yo te diría vamos a ver entonces algo acá. Ya te explico. Vamos a ver entonces que cuáles son esas próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa persona especial, de esa parte de esa persona que tienes en mente que quisiera saber. Tú quieres saber qué piensa de ti, qué siente por ti, qué piensa hacer por ti o qué piensa hacer por la relación, ¿cierto? También va a salirte una carta de lo que está pensando esa persona ahorita en este momento para contigo. Así que te invito a que veas el video hasta el final para que no te pierdas ningún tipo, ningún detalle, ¿de acuerdo? Ok. Antes de eso, voy a ver qué mensaje te puede estar mandando justamente esa persona. Qué mensaje puede estar aquí involucrado y vamos a ver de qué podemos hablar. Mira, aquí se cayó, se volteó esta y esa es la que voy a agarrar. Y dice lo siguiente. Escucha esto. Se alejó, pero no puede más. Ay, 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 ay. Mira esto. Escucha esto. Te dicen así mismo. Guau, escucha esto. Se alejó, pero no puede más. Es que la gente también hace y escribe unos buenos mensajes, ¿no? Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas en este momento para contigo, mi querido Capricornio. Se me cae esta carta. La voy a tener que agarrar. Ah, sí. Sí, señor. Claro que no puede más. Fíjate, se cayó esta carta. Cuando insiste una carta en caerse, tengo que agarrarla. Y mira, probablemente pueda estar aquí involucrado un Tauro. Y mira, esta es la carta de el no poder más. Definitivamente no puede más. Está en la roya total. Hay alguien que de verdad la está pasando muy, pero muy mal. Mi querido Capricornio, aquí hay alguien que de verdad está temporalmente mal, negativamente tiene las circunstancias. Ha cambiado para esa persona a mal. En verdad no ve luz. En verdad todo lo ve negro. No mira, sino mira cómo está energéticamente, cómo está vestida o vestido. En verdad esto es claro. Esto es como una como una interpretación, pero realmente no necesariamente tiene que estar vestido así. Pero sí que te lo digo que es una persona que de verdad la está pasando muy, pero muy, pero muy mal. Yo voy a guardarla aquí. Ya esta carta ya expliqué lo que quería decir. Ya es una parte de la lectura de esa carta. Y ahora entonces sí, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir aquí el tarot para ustedes. Corto acá y vamos a ver cuál es el fondo de todo esto. Vamos a ver el fondo. Tengo que tener cuidado con estas cartas porque se resbalan. Son muy resbalosas. Esta persona quisiera, honestamente, quisiera hacer un cambio de ciclo. Doloroso el cambio. Quiere hacer un cambio de página, pero lo está haciendo porque no le queda más remedio, Capricornio. Tengo que decírtelo. Una persona que está muy, pero muy dolida. Está pasando las decaí, no las está pasando bien. Es una persona que siente y no te quita de su mente. Una persona que llora mucho por ti. Es una persona que está, vamos a decir así, inhabilitada para moverse de un lado a otro. Una persona que de verdad tiene mucho negativismo encima. Hay una gran codependencia de esta persona. Le está pasando mal. Déjame decirte. Está pasando súper, súper mal. Y aquí puede estar involucrado también un Capricornio, perdón, un Scorpio. Vamos a ver qué otros signos pueden estar aquí involucrados. Justamente sale otra vez Scorpio, vuelve a salir Scorpio y sale Libra. Así que voy a cambiar Scorpio por alguien más. A ver, vuelve a salir Scorpio. Ya por la tercera vez ya será la vencida y está saliendo Sagitario. Sagitario, Scorpio y Libra. Y fíjate tú aquí, aquí también está Scorpio. Puede ser, quizás, a lo mejor que sea un Scorpio realmente. No lo sé, ¿no? Pero mira las cartas como le salen. ¡Vaya! ¡Wow! Sigue saliendo Scorpio aquí. Oye bien, sigue saliendo Scorpio. ¿Será que le estoy leyendo a la parejita Capricornio y Scorpio? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Fíjate tú cómo son las cosas. Aquí estoy viendo. Aquí está. A ver, es así, es así y es así. Ajá. Mira, aquí está diciendo la reina de bastos que no hay por qué preocuparse. Yo no sé si se lo está diciendo a esa personita especial o te lo estará diciendo a ti. Yo debo imaginarme que es a esa persona también porque la persona está demasiado triste. Recuerda la carta que salió, que se cayó. Ahora mira estas dos cartas que también son de mucha, mucha tristeza. Pero sí, la reina de bastos pareciera ser que le está dando como una, una, como le está alentando, como que le está dando un, un, un soplo de aliento a esta persona para que no decaiga, para que siga adelante, para que busque la manera, pues, de venir a luchar por la relación si se quiere. Se alejó, pero ahora no puede más. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esta persona quizás se lo buscó, se alejó de la relación, se alejó de ti, se alejó de todo y ahora mira cómo la está pasando. No se dio cuenta realmente los sentimientos que tenía. Eso es todo. Hay un dicho que dice que el que se va sin que lo, sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. ¿Ok? Así que tómalo por ahí, pues, agarra por ahí esa. Mira, esta persona está tomando una decisión. Aparece Libra acá. Puede ser signo Libra que esté aquí involucrado. Puede ser. Yo voy sacando signos dependiendo lo que salgan las cartas, porque estas cartas son bien especiales porque traen de una vez el signo y traen una respuesta sí o no en caso tal de que hagas una pregunta. Al final de todo, vamos a ver cuántos no, cuántos sí, si es que me recuerdo hacerlo porque yo no lo hago. Pero vamos a ver si podemos ver hasta aquí, hasta ahora hay tres no y un sí. O sea, esta persona está malita, malita. Entonces, esta persona está tratando de encontrarse mentalmente. Está tratando de terminar, de tomar una decisión ya definitivamente y contundente. Eso es lo que esta persona te quiere decir. Como diciendo, no tomes decisiones, por favor, Capricornio, todavía no. Déjame primero que yo termine de resolver. Me siento sumamente mal. Estoy que no puedo más y yo sé que tengo que volver a donde tú estás, pero necesito que me deje el tiempo. Es así como un tiempo de descanso que esta persona necesita. Ok, vamos a seguir. Esto es lo que te quiere decir, lo que te está hablando esa persona, lo que te está diciendo. Vamos a sacar tres cartas más y sí, aquí está queriendo regresar. Aquí está queriendo regresar y de hecho está regresando energéticamente. Yo no sé si se ve bien. Está regresando energéticamente. Acuario es una persona que ya no quiere esperar más. Tauro. Esta persona está regresando. Aries puede ser Aries, puede ser Tauro, puede ser Acuario. Así que creo que no hace falta ni siquiera que yo sume estos dados porque de verdad sería como mucho. Así que es una persona que en su mente está la parte mental de esa persona. El deseo inmenso de querer regresar. No quiere como ni esperar nada. Y de verdad está regresando energéticamente de nuevo a la relación. Como decir, de una manera energética. Seguimos aquí. Mira, tomando decisiones. Aquí está queriendo llegar de esa gran guerra, de esa gran lucha que ha tenido consigo mismo porque se alejó, pero ahora no puede más. Todas esas luchas que tiene aquí debido a que se alejó quizás sin saber lo que sentía. Propiamente dicho, ahora esta persona está queriendo regresar después de haber librado quizás algunas batallas. Déjame decirte. Es, se está desbloqueando. Definitivamente se está desbloqueando. Y aquí veo otra vez a Libra. Estoy viendo a Leo. Leo ha salido muchas veces y también a Géminis. Seguimos sacando cartas aquí para ir finalizando. Y estoy viendo que sí, que esta persona lo que pasa fue que metió las patas. Esta persona metió las patas. Y esta persona que metió las patas podría ser quizás alguien como Acuario, que pudo haber metido las patricias, como dicen, ¿no? Metió las patitas y hizo algo indebido por allí. Y ahí es donde estuvo el desastre. Ahí es donde estuvo todo esto. Donde estuvo la, digamos, el quiebre, ¿no? Aquí en esta situación. Y bueno, mira, cómo te explico. Así son las cosas. Hay que pagar, ¿no? Hay que pagar por las cosas que se hicieron. Por aquí estoy viendo también a Virgo, que puede ser Virgo también. Y sí, está como ahorita. Esta persona está como sola. Está sola ahora. Y si estuviera con alguien. En el supuesto caso que estuviera con alguien, es como si estuviera solo o sola. Sinceramente. No tiene cabeza sino para una sola cosa y es para tú, para ti, para tus pensamientos, para ti nada más. Tiene esta persona cabeza. Y es que ni siquiera porque está vuelto un rollo. Está vuelto aquí, está vuelto un jarabe, un arroz con mango aquí. Un kilo de estopa. Se queda tonto al lado de esta persona como está. Y esta persona de verdad se está sintiendo que de verdad necesita un regreso. Esta persona, por más de que es cierto, se portó mal, lo reconoce. Sabe que eso lo tenía que pagar y que quizás a lo mejor lo está pagando contigo. Probablemente, a lo mejor ni siquiera estás viendo lo que le pasó fuera y ahora lo está, es lo viene o lo tiene que venir a pagar es contigo. Probablemente. Lo cierto es que está muy pero muy mal. Vamos a ver, mira, si fue que esta persona se fue, pero el, vamos a decir, el, la respuesta, ¿no? La respuesta a esto del por qué esta persona está ahora sí. Porque esta persona está que se alejó, pero no puede más. Se alejó, cierto. Pero ¿por qué no puede más? Porque dejó copas contigo. Dejó copas llenas de amor. Se fue queriéndote sin saber que te estaba queriendo. Eso es lo que tengo que decirte. Si tuvo movimiento esta persona, claro que sí. Un abandono produjo. Aquí se ve abandono. Pero es alguien que de verdad se fue por obligación. Se fue porque tú tuviste que decirle chao pescado hasta la revista Baby. Puede ser a lo mejor porque aquí está saliendo la vuelta de página, pero como decir obligatoria, con tristeza. Probablemente. Pudo haber sido eso también para algunos de ustedes. No lo sé. Lo cierto es que ahora, mira cómo está. Se fue. Se tuvo que alejar. Y mira, no puede. No puede, no puede, no puede. Claro que no. Vamos a seguir sacando cartas. Aquí te estoy viendo que tú tienes, estás soñando despierta con algo o despierto con algo. Aquí vuelve a salir Scorpio. Yo no sé, pero me da la impresión, vale, de que la mayoría de las cartas salieron con el signo de Scorpio. No necesariamente quiero, por favor, no se me, no se me vayan a decepcionar diciendo, ah, no, pero como es Capricornio Scorpio, entonces no, no es para mí. No, señor. Estoy hablando es la tendencia, ¿de acuerdo? La tendencia. Y vamos a ver cuál es el, el, el veredicto final de todo esto. Hay una decisión súper contundente que viene, muy rápida y muy fuerte. Esta persona se aparece de repente. Esta persona se te va a parecer Capricornio cuando tú menos te lo imagines. Es lo que te quiero decir. Esta persona se aparece porque ya no puede más. Esta no puede más esta persona. Cuidado si no se aparece con maleta y todo. Imagínate. Pero sí, no, no, no. Estoy exagerando, ¿no? Pero mira, muy probablemente esta persona aparezca haciéndote una llamada así como desprevenida sin que tú te lo imagines o que se presente ante ti de una manera sin que tú te lo puedas imaginar. No te lo puedas esperar. ¿Ok? Te darán una buena noticia. Sí, señor. Eso es. Si tú estás esperando a esta persona que regrese, esa será tu buena noticia. Esta persona va a regresar. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. No sin antes decirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este vídeo. No sigo lanzando más porque es mucho, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una variedad de signos que pueden estar. Nos estamos viendo. Bye, bye. Un besito.